Nega alcalde Luis Alberto Villarreal que el crimen organizado haya tomado San Miguel de Allende y que la publicación hecha por Grupo Bloomer fue hecha sin fundamento alguno que San Miguel no es presa del narco, que el artículo cita hechos ocurridos fuera del municipio y que narra la situación que se vive en el país como si todo ocurriera en esta ciudad. Fue el día de ayer cuando empezaron a circular notas sobre que San Miguel de Allende se había convertido en presa del narco. Sin embargo, relataba algunas situaciones que habían ocurrido fuera de este municipio. Por lo tanto, el municipio externó la siguiente postura. El gobierno municipal desmiente categóricamente la publicación hecha por Grupo Bloomer que sin fundamento alguno firmó en un artículo que esta localidad es presa del crimen organizado. Basta revisar las listas del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que desmienten rotundamente dicha afirmación. Por ejemplo, el semáforo delictivo de dicha oficina solamente registra un solo caso de extorsión en el municipio hasta octubre del 2019. Aquí no hay cobro de piso, asegura el comunicado. De la misma forma, asegura que no se tienen registros de secuestros y que las cifras oficiales de narcomenudeos son variables, pero que el mes que más detenciones registra es en el de agosto, con 14 detenidos. La administración municipal refrendó que San Miguel de Allende es un destino turístico atractivo para todo tipo de personas, pero con cifras reales y estadísticas medibles que puede confirmar que esta ciudad no se encuentra en medio de ninguna disputa entre criminales. Sobra decir que gran parte del artículo publicado por Bloomer se dedica a hacer un recuento de lamentables hechos ocurridos en otros municipios y estados del país ajenos a San Miguel de Allende. Mientras que los pocos casos exhibidos o ocurridos aquí no representan ni la cotidianeidad ni el buen clima social que aún mantiene el municipio. El artículo periodístico solamente habla de la realidad lacerante que vive México, aporta cifras y estadísticas nacionales, habla del presidente de la República, de la situación económica de la nación y otras cuestiones que rebasan nuestra competencia como municipio. Claramente no hay sustento en los argumentos esgrimidos en lo que respecta a San Miguel de Allende porque únicamente se alimenta de dichos y opiniones de muy pocos ciudadanos, la mayoría de ellos hablando desde el anonimato. En San Miguel de Allende hay gerentes de hoteles, restaurantes y representantes sociales que están dispuestos a declarar sin temor y con información de primera mano, toda vez que el gobierno municipal trabaja de manera coordinada con el gobierno del estado y suma esfuerzos con las diferentes asociaciones, grupos y gremios ciudadanos locales. Incluso la nota informativa narra la tranquilidad con la que aún se vive en San Miguel de Allende y presentan el testimonio de una mujer canadiense que, de acuerdo a su redacción, fue entrevistada sentada en la banca cerca de una iglesia en la cual afirmó que a pesar de lo que escucha, ella seguirá viviendo aquí. Este tipo de publicaciones solamente dañan la economía directa de miles de familias sanmiguelenses, ya que el turismo representa la principal fuente de ingresos del municipio, no solamente de los grandes empresarios, sino de cientos de familias que se han dedicado por décadas a los servicios de especialidad turística. Refrendamos el trabajo coordinado entre el gobierno municipal y el del estado, lo cual también queda de manifiesto en dicho artículo, el que refiere que las únicas fuerzas de seguridad visibles son las policías municipales. San Miguel de Allende es una capital americana en la cultura 2019 y, como también lo menciona la publicación, ha sido premiada en dos ocasiones por Travel Unleisure Magazine como la mejor ciudad del mundo para visitar. Con ello se puede refrender que son miles los visitantes y turistas procedentes de los cinco continentes que comprueban a diario La hospitalidad y amabilidad que se vive en las calles de este municipio aseguran en el comunicado. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.